10 y 4 minutos de la mañana nos trasladamos a la escuela bolivariana de diversidad funcional modelo del norte en san bernardino donde la orquesta sinfónica de venezuela ofrece un recital pedagógico que iber borrego nos amplia la información buenos días que iber te escuchamos hola buenos días maría alejandra si esto forma parte del programa la orquesta sinfónica va a la escuela y van a tratar de tocar en esta institución y es un programa que se va a ampliar en todas diferentes instituciones del instituto capital vamos a comenzar en este momento con la ministra maría en james un ministro para la educación para que nos dé brevemente qué consiste esta actividad bueno esta actividad consiste en que la orquesta sinfónica de venezuela que tiene 83 años de vida cumplido recientemente va a las escuelas y da conciertos didácticos inclusive algunos de las niñas y los niños los sujetos de la educación dan dirección orquestal hacen una simulación de dirección orquestal y estábamos hemos previsto para este año que se irá a 200 escuelas para la atención de 155 mil niños de los niños tienen contacto con los instrumentos pueden hacer lo que dije anteriormente de dirección orquestal con el director de la orquesta que es alejandro montes de oca y todo su grupo ahorita tenemos aquí un pequeño grupo de orquesta de cámara fundamentalmente mujeres porque estamos en una escuela especial bueno damos un trato especial también en ese caso pero bueno es una actividad maravillosa de contacto de los niños con los instrumentos con los músicos y bueno también en la educación especial en esta transformación parte de la formación integral es esta actividad que nosotros hacemos vamos entonces a disfrutar parte del trabajo que van a realizar el día de hoy aquí estos muchachos para todos los niños de esta educación especial y nosotros también vamos a disfrutar este pequeño concierto gracias muchísimas gracias palabras de las ministras marian hansen nosotros en este momento vamos a escuchar entonces parte del recital que van a ofrecer el día de hoy a estos 44 estudiantes de esta institución educativa vamos a escucharlo gracias 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 por ver el video. 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 Gracias por ver el video.